qué onda y cómo están bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo para informarle qué es lo que está pasando con el control elite hace un par de semanas quizás un mes más o menos a mí me empezó a fallar este control que ustedes ven aquí el control elite serie 2 amigos muchos de ustedes me empezaron a mandar mensaje por medio de mi instagram si no me siguen en instagram vayan a hacerlo me encuentras como majestad guir también en mi ed box página de facebook y en este canal para que le digan a sus amigos suscríbase al canal y dejen su like vamos a empezar a platicar de este tema que muchas personas cuando vieron mi vídeo se citaron identificados porque porque ellos habían tenido el problema con este control elite qué problema amigos el clásico que este control elite tiene es que la palanca está camina solo o se mueve solo amigos este problema no sé por qué lo tiene yo creo y ya me he dado cuenta con los comentarios de ustedes y con los mensajes que me han mandado en mi instagram es que este control desafortunadamente salió defectuoso amigos y tú me puedes seguir porque dices eso no quieres el control elite si amigos lo quiero lo amo el control elite es una experiencia muy satisfactoria cuando lo agarras en tus manos sientes el poder sientes el peso sientes que es un pro jugando amigos y ese no fue mi control primero que yo tuve de los elite déjenme enseñarles esta belleza que tengo aquí mi control elite edición gear software 4 amigos fue uno de mis primeros controles que yo tuve elite ustedes saben que yo soy súper exclusivo así lo digo y me gustan mucho agarrar estas ediciones exclusivas es por eso que muchos de ustedes me han dicho gear te vas a agarrar el serie x por el momento en el lanzamiento quizás no amigos porque me ha pasado muchas cosas que yo compro una consola y después sacan una edición especial y la tengo que volver a comprar porque me gustan las ediciones especiales esto lo que pasó con el control elite yo me esperé a que sacara un control elite edición especial que me gustara como el de gear software por cierto súper exclusivo no se puede encontrar en varias partes si es cuando lo adquirí este control es el pues es el generación 1 y déjenme decirle que es una chulada de control nunca me salió defectuoso la vez que yo creí que se me descompuso este control pueden buscarlo en mi canal de youtube se llama creo que le puse de título se murió mi control de gear software 4 elite y lo pueden buscar yo pensé que sería muerto porque se me cayó amigos y este botón este creo este se este botón que está aquí se me atoró y cada vez que yo quería mover se movía solo a las cosas y que se me descompuso ustedes vean el vídeo y se dan a dar cuenta de que no se descompuso nomás le metió en un desarmado por aquí y sacaron de estar desatorado y volvió a funcionar bien amigos y éste es mi excepción de este control amigos ahí les va cuando yo compré este control yo sentí que era el poder en mis manos que era un control súper guapo que era un control que nunca me iba a fallar porque amigos porque venía de una experiencia de este control este control lo que se me lo que pasó nomás fue este mira se me levantó esto pero porque fue fue por la caída que se me pegó este control ya está como reliquia está en coleccionable pero si yo lo pongo es tan bueno este control que si yo lo coloco así el botón sigue firme y sigue funcionando de la misma manera lo que pasa es que si lo jalo se sale pero pues porque se trozó la cosita que va aquí que lo detiene pero este botón sigue jalando bien como si no estuviera suelto entonces cuando yo me quise cambiar a la segunda generación porque este control tenía un problema amigos cuando yo jugaba puggi y yo ponía el candado para mis gatillos porque me gusta tenerlo súper corto siento que disparo más rápido la verdad tengo súper corto pero cuando en el puggi me subí al carro y quería acelerar no caminaba el carro tenía que moverle aquí atrás para ponerlo hasta abajo y así caminaba el carro entonces yo me enteré que en la segunda generación ese problema lo habían quitado funcionaba bien si tenía seguro o no tenía seguro entonces para mí era un avance para no estarle moviendo ni quitando porque muchas veces tenía el seguro para disparar me subió un carro y cuando quería avanzar no avanzaba y me mataban amigos ya tengo el gatillo atorado y tenía que moverle aquí para que se desatorara y prestarle el fondo entonces obviamente se supone que la segunda generación viene para mejorar tu vida para que tú te sientas más pro los problemas que tenía este control se mejoran y obviamente tiene que ser mejor no es lo que te los que tú compras cuando tú te compras la segunda generación de algo es porque arreglaron los problemas que tenía la primera generación y van a tener nuevas funciones lo que todo el mundo espera pero no sé qué pasó con este control amigos por qué porque desde que yo subí el vídeo yo lo compré en liverpool y pues hubo la pandemia después de dos tres semanas yo le dije a un camarada a ti elige ti no te ha fallado el control porque a mí lo dejo solo y el mono camina hacia enfrente o camina hacia atrás entonces yo me daba cuenta que cuando yo me quería poner el fortnite en una rampita y en un piso y lo quería dejar parado estáticamente muchas veces me caí y se acabaron porque me caí si nomás estaba apuntando resulta que cuando yo le estaba apuntando se quedaba la la palanquita así como para enfrente aunque yo no lo movía y caminaba solo el mono y se me caía entonces cuando yo fue no fui notando estos problemas que me pasan en los juegos entonces fue a checarlo yo te iba hasta 69 me recomendó una aplicación que hay en xbox donde tú puedes llegar si tu control viene dañado ahorita vamos a checar este para que vean y me di cuenta que mi palanca se quedaba atorada o que caminaba sola que cuando yo le hacía para enfrente así y le soltaba de esta manera seguía el la palanca hacia arriba y bajaba lentamente ahorita se lo voy a enseñar con la aplicación para que ustedes entiendan y si ustedes me preguntan guir me recomiendas este control la verdad es haciendo una experiencia muy buena muy suave pero si tú no tienes el dinero suficiente como para darte este lujo y no te gusta batallar yo te recomiendo que no te lo compres porque amigos las personas que ya vieron mi vídeo anterior donde yo mandé mi control elite arreglar y cuando me llegó y todo muchas personas se sintieron a identificar y me dijeron y sabes que a mí también me pasa lo mismo a mí me pasa lo mismo la palanca se camina solo me pasa del botón y el problema más grande de este control es en la palanca después se sigue estos dos botones que no responden rápidamente y de hecho lo que le pasa a mi camarada tiene bater 69 muchas personas empezaron a mandar mensajes y sabes que me pasa esto y esto y esto y me alegro de todo corazón verles podido ayudar amigos porque miran no sé qué es lo que pasa con este control porque les voy a decir la verdad a mí me mandaron un control nuevo y cuando me mandaron el control nuevo ya no tiene el problema tan marcado como antes pero sigue teniendo el problema a pesar de que es un control nuevo ahorita ustedes van a checar las palancas como se quedan atoradas esta no amigos siempre es ésta es ésta como que se queda un poquito atorado y te voy a checarlo en el en el test en la aplicación para que ustedes vean y la verdad aunque microsoft te da un buen servicio de que te vuelve a cambiar el control y todo eso el problema no ha cambiado amigos es un poquito mejor un poquito mejor por así decirlo te ha solucionado el problema en este control el mío en el 95 por ciento o 98 por ciento porque es mínimo el detalle que tiene pero pues si tú te compras un control de cuatro mil doscientos que me costó este a comprar de este que vale alrededor de no sé mil quinientos mil seiscientos pesos y este control de un rendimiento súper bueno no te falla de ellos están muy buenos para la carrilla de hecho tengo personas que juegan con su primer control y no les ha fallado si lo cuidas demasiado si no se te cae no te fallan y ese es mi coraje que este control que es demasiado caro te falla más o menos desde que lo abres dos meses dos semanas te empieza a fallar yo entiendo que a lo mejor yo creo que es un diseño en realidad que viene por dentro porque estos controles tiene un montón de conexiones por dentro que la verdad yo no entiendo y muchos ustedes no van a entender apenas los ingenieros que hicieron estos controles algo de ahí de la infraestructura de este control debe de estar mal que este da esta falla microsoft está siendo responsable pero muchas personas que me han mandado mensajes me han dicho ir a mí ya me lo cambiaron pero me mandaron otro control y me lo mandaron más jodido no sé por qué si a ti te mandaron si tuviste mi vídeo y te mandaron un control de liste de dos pero te lo mandaron como viejo usado coméntenlo si es cierto a mí me lo mandaron igualito coméntenlo aquí abajo amigos porque la verdad tuve recibiendo muchos mensajes y me mandaron un control y se ve usado no sé por qué microsoft hizo eso y yo les recomendé vuelve a marcar el número repórtalo que te acaba de llegar y te llegó mal o jir me llegó el control y me llegó con la misma falla y mucho jir me llegó un control pero me llegó con peor falla que está súper peor eso se ve nuevo pero tiene la falla igual o mucho más entonces eso me indica mi foco rojo con este control y el y serie 2 que ya viene defectuoso de fábrica microsoft obviamente está enterado de esto como lo sé amigos porque no la hace de emoción tú le marcas a microsoft hay que onda microsoft como andamos acá con que andas haciendo si launch y puras esas cosas acá de broma lo estoy diciendo pero tú te comunica sabes que me llamo fulanito de tal no van a estar hace dos meses compré este control mira le pasa eso ok de volar a la persona muy atenta a ver vamos a checar en qué consola lo usas qué número de serie tiene ok garantía 100% si está súper nuevo porque porque ya saben de este problema amigos pero ya cuando realmente te mandan el control y te manda otro nuevo y sigues teniendo el mismo problema quiere decir amigos o más bien me van a entender la compañía sabes que nos salió mal el producto estamos trabajando en ello pero todavía no lo solucionamos así que amigos si ustedes me dicen me recomiendan este control como les estaba diciendo si no tienen el dinero suficiente o si no quieren arriesgar la inversión amigo yo les recomiendo que no porque es estar dando vueltas yo ya no puedo hacer nada yo ya gasté mi dinero yo ya lo hice yo ya lo hice este control mío ustedes todavía tienen la decisión de decir lo hago no lo hago yo ya lo hice aquí estoy y queda no queda más de otra que darle para enfrente amigos así que ustedes saben si lo hacen o no lo hacen de todos de todos modos si lo van a hacer microsoft te va a atender amigos porque las las tiendas departamentales perdón de aquí de méxico no se hacen responsables del producto te dan un mes de garantía o 15 días amigos si brincas ese ese mes o esos 15 días te dicen con el proveedor y ellos se quitan la camiseta y dicen a mí no me traigas el problema ve y arreglalo con el que lo hace a diferencia de eeuu tú compras una garantía de eso hasta si tu control está 100% bien y salón la segunda o tercera generación y tú dices lo voy a cambiar tú llegas a beige beige por así decirlo sabes que mi control no sirve es más yo creo que ni con la pandemia nomás se fijan que está el control así ni te lo piden a te lo dejan ahí elige otro y tú sabes tú puedes elegir la nueva generación amigos que hay en eeuu y pagar la diferencia que cuesta muchas veces hasta sale más caro la primera generación que la segunda generación y te lo cambian así y todavía te queda como crédito en la tienda a tu favor para futuras compras que esto lo que pasó con este este me costó mil cinco mil pesos y este amigos me costó a mí cuatro mil doscientos vean la diferencia obviamente está más chulo porque es una edición de guirso guard pero este me costó cinco mil pesos y es de cuatro mil pero si yo estuviera a eeuu si lo quisiera cambiar que nunca lo voy a hacer cambiar porque nunca lo iba a cambiar perdón porque este control es súper exclusivo todavía tuviera a favor dinero por este entonces así lo que pasa aquí en méxico en latinoamérica las empresas no se quieren hacer responsables de sus productos entonces este vídeo solo hago para que ustedes se den cuenta ustedes piensen quieren invertir en ese control si te vas a sentir más pro y ojalá que tú seas un afortunado en mucho en muchas gente en un círculo no sé de un millón que sea así que tu control salga súper bien porque la verdad si te agüita te agüita porque estos controles estándar por así decirlos te jalan al 100 amigos y que esos controles elite esos pro controles por así decirlo no te estén jalando bien más bien la segunda generación porque la primera para mi punto de vista yo no tuve falla en la primera no sé si una persona de aquí que esté viendo mi vídeo y que haya tenido la primera generación y que me diga y él sabes que yo sí tuve problemas en la primera generación pero yo te estoy dando mi punto de vista yo no tuve problemas con la primera generación con la segunda si tuve problema de hecho el problema todavía sigue como en un 95 un 98 por ciento y esa es mi recomendación amigos si no espérense para ver si sale un futuro un control elite serie 3 y se lo pueden agarrar de todo modo ya faltan muy pocos días para que salga la nueva consola de xbox one serie x ustedes pueden adquirir esa consola y vean que los controles estándar como de este estilo ya son más diferentes la la crucecita esta es como el estilo más o menos parecido como el estilo este redondeado y tiene las agarraderas más o menos como el control elite y tiene así como esos directa de cómo se llaman como esos hoyitos que hace que que agarres mejor las cosas entonces yo les recomiendo que se esperen amigos si quieren un control pro agárrense un control así como de serie x de los nuevos que van a salir no sé si no más en la consola ven venga o en un futuro los saquen para vender los estándar por mientras porque los están a la verdad yo nunca he tenido ningún problema y espérense a que salga una edición de de el y serie 3 y si se quieren comprar el el y serie 2 no más no se olviden de comprarle garantía si pueden comprarle garantía o tener el número adecuado para marcarles en microsoft y que se lo cambie de verdad microsoft se ha puesto la camiseta y te lo ha cambiado de una manera súper rápido o sea no te la hace de pedo te dice simón te lo voy a cambiar yo sé que están fallando se nota el que te está atendiendo sabe que te están fallando de hecho el el que lo llevé yo a fedex la paquetería donde yo envié mi control me dijo hoy es que tan malo están saliendo porque a mí me han traído un montón de sus controles entonces quiere decir que si hay un fallo de verdad algo está mal ahí en ese control pero aquí está mi recomendación ustedes saben si lo compran si el dinero no lo van a perder porque le van a estar cambiando el control y a las personas que le llegó el control malo me dijo y me llegó malo se ve feo se ve con peor peor movimiento no me agarra los botones lo devolvieron amigo le dije márcalo pone el reporte y devuélvelo ya se lo devolvieron y me han mandado mensaje y ya me devolvió en el otro control ya es mi segundo control que me mandan porque ya le han mandado uno y salió mal el segundo control y me mando un control feo no se esperen días de volar sabes que está feo está roto está dañado está rayado o no me funciona el mismo día o el segundo día marco otra vez el número sabes que me acaba de llegar este porque ellos todos tienen la computadora amigos no se esperen porque quizás si se esperan dicen no a lo mejor este amigo lo descompuso y después de un mes me viene a hablar y decir me me llegó así así que mi recomendación es marcarle en cuanto llegue si tiene las mismas fallas y reportar lo más rápido posible microsoft se está haciendo cargo de estos controles así que sin más que decir amigos dejen su like amigos si son nuevos en el canal suscríben se dejen un pulgar arriba y nos vamos a ir para que ustedes vean la aplicación que le estoy diciendo para que chequen como mi control tiene falla del 98% vamos a ver si le sale la falla porque digo el 98% porque hay veces no le sale y hay veces que le sale así que sígueme amigos para ver la falla en esta aplicación y así que ustedes descarguen las para que la estén checando vámonos para allá amigo acompáñenme aquí ya tenemos la aplicación aquí está el nombre de la aplicación como ustedes pueden ver para que el control no me está funcionando está este es el nombre de la aplicación se llama games controller tester ustedes le aplazan y aquí se van a dar cuenta si tu control te está fallando no como les estaba diciendo esta aplicación me la recomendó ti va a estar 69 vayanse suscribirse a su canal aquí donde yo checo todas las fallas de mis controles de plazo new interfaz y aquí sale mira hacer texto del primer control aquí sale aquí les voy a poner mira aquí está para arriba si está bien tiene que bajarse así de rápido por eso les digo que hay veces da la falla en este no siempre se baja rápido donde yo lo mueva se mueve rápido pero este control hay veces que tiene falla y veces no si le estoy haciendo así hay veces que se atora ahorita por ejemplo no ha fallado nada eso falta que no falle ahora si le dejo un poquito mira tiene que devolver rápido así como lo está haciendo ahorita está jalando bien mi control por eso yo les digo mira los botones jalan bien puede checar gatillos puede checar estos lados botones a xb y crucecita para abajo con la cita para la izquierda crucecita para la derecha crucecita para arriba ustedes ven que está jalando bien iré pero hay veces falla mi control no siempre por eso le digo un 95 un 98 por ciento vamos a ver si le podemos agarrar la falla para que ustedes se den cuenta que si falla y veces para hacer que no va a dar la falla es una falla leve que se queda como hacia arriba y va como más lento ahorita no tiene problemas el control por eso les digo que mi control si me lo cambiaron y me lo cambiaron bien de ellos se presenta la falla pero es raro cuando se presenta pero aquí amigos lo que importa es que nunca se se presente la falla tú estás comprando un control para que nunca se presente la falla ya de eso ya no se presenta la falla se devuelve bien la palanquita en cuanto lo suelto se devuelve el 100% de la palanquita entonces ahorita está jalando bien amigos la falla no se va a presentar no sé si están si el control tiene miedo de que ustedes se den cuenta de que la verdad falla pero déjenme decirle como la falla voy a detener aquí mi palanca yo les voy a decir la verdad mira así está para arriba cuando yo suelto esto pero aunque se baja pero el mío la falla que tiene es cuando yo local hay veces que lo suelto todo y viene así mira viene disminuyendo así como si yo lo tuviera detenido así como lo estoy haciendo en este momento en este momento si lo estoy deteniendo no tiene falla pero hay veces que lo hago y se queda así a de cuenta lo hago y en vez de que se baja así rápido se queda así me viene bajando así de poquito en poquito y es la falla que tiene es por eso que hay veces camina en este vídeo el control se puso muy guapo y no quiso fallar porque la verdad como les digo me sirve un 95% o un 98% porque casi no tiene falla pero hay veces se aloca y empieza a fallar así que amigos ustedes saben si se compran el control el y serie 2 yo ya les di un pequeño consejo espero que lo tomen y espero que les haya gustado el vídeo como les dije hace un ratito no olviden dejar su like ahí abajo y un botoncito roque es suscribirse suscríbase en el canal amigos es importante y recuerden amigos que se pueden hacer miembro del canal dándole unirse al canal amigos ahí a donde de suscribirse le aplastas unirse y ya eres miembro del canal y vas a tener unos stickers super exclusivos para los chat en vivos cuando haga directo amigos no se olviden unirse también al canal y si me quieren seguir en xbox ya sabe que me pueden seguir amigos como majestad guir amigos ustedes pueden ver que tengo 10 años en xbox y que soy embajador de xbox ahí está mi insignia que me acredita como embajador de xbox así que ustedes saben amigos si me quieren seguir como majestad guir no se olviden seguirme en mi instagram no se olviden seguir mi página de facebook no se olviden seguirme en mi twitter y en xbox como majestad guir sin más que decir amigos me despido majestad guir también en la tienda de fortnite no se olviden poner mi código de creador majestad guir en la tienda de forma y nos vemos hasta la próxima guir goodbye